Sí tenemos bastantes casos en cuestión a los menores que reciben maltrato. Bueno, aquí cabe mencionar que el maltrato no simplemente consiste en la agresión física o emocional hacia los menores, sino que también es una omisión hacia los cuidados mínimos que requieren los menores. Recientemente nosotros estamos dándole prioridad a esos asuntos dentro de todos los que se llevan aquí en el DIF, especialmente a esos casos de descuido o de maltrato hacia los menores o de abuso. Precisamente tenemos aproximadamente dos meses en los que estamos retomando casos que ya se habían visto durante la administración y también la pasada administración y pues en algunos de ellos hemos tenido que recurrir a retirar a los menores de sus familias. Afortunadamente han sido contados por ahí algunos dos o tres casos donde se ha tenido que recurrir a la casa hogar, a Durango, donde hay que ingresar a los menores. Afortunadamente tenemos el apoyo de los familiares que inclusive en algunas de las ocasiones o en la mayoría son ellos mismos los que reportan ese maltrato de su familiar hacia los menores y pues llegamos a retirar a esos menores para que no reciban ese maltrato. El seguimiento que se le da, pues bueno, es hacerle visitas constantes en el domicilio en el que están viviendo. Si requieren de alguna, si el daño es muy grande emocionalmente, pues le pedimos que acudan a una terapia psicológica. Hacemos visitas constantes así como también con los papás para que estén conscientes de que de que pues simplemente es una medida provisional, no es una definitiva para que ellos también se pongan en el papel que les corresponde de papás responsables y no quieran que con ellos ya se les quitó la responsabilidad, ellos ya se deslindan del menor. Se les invita a que también si requieren de alguna terapia, de alguna asesoría legal, pues que acudan al DIF y estarle dando seguimiento porque bueno, como te digo, el maltrato no solamente es el abuso físico o emocional, sino también muchas de las veces la omisión de los cuidados que requieren los menores.